en el Tratado de Libre Comercio y América del Norte, obviamente, si no hay beneficios para México. Así es que escuchamos tu reporte, Diego Rivero, esta tarde. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, apoya una posible salida de México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si el país no se beneficia, por lo que también se pueden revisar los intereses de Estados Unidos en nuestra nación, ya que la buena vecindad se construye de ida y vuelta. En entrevista en la reunión plenaria de los diputados del PAN, Javier Bolaños indicó que apoyarán al presidente Enrique Peña Nieto si se actúa con dignidad y en protección a los migrantes. Aseguró que el presidente Peña Nieto debe asumir una postura en la que debe quedar subrayado y claro que no se aceptará ningún retroceso a la situación en la que estamos y se debe procurar una revisión al Tratado de Libre Comercio que traiga beneficios a nuestro país. Asimismo, el legislador panista indicó que la política exterior debe convocar a la congruencia de todos los diputados federales sin importar el partido, por lo que se requiere unidad para apostar el país y si es necesario que el Congreso se manifieste en apoyo al presidente Enrique Peña Nieto antes de la reunión con Donald Trump. Para El Punto Crítico, Diego Rivero Sigue escuchando El Punto Crítico Informe